¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas los capítulos de los Simpsons, Padre de Familia y South Park en el especial de Halloween. Por la red Kips. Na que ver. ¿Dónde está el detonador? ¿De qué detonador estás? ¡Bien datos! ¡Nuestro pequeño Kevin cumple 21 años hoy! ¡No Kevin! ¡Pinto! ¡Tú eres una rata asquerosa! ¡Un momento, es mi chulo! ¡Hola, papi! ¿Dónde estás, perra? ¡Necesito mi terramayor ya! ¡Sí, papi, ya voy! South Park. De lunes a domingo a las 20 horas. Por la red Kips. Na que ver. Soy resistente, yo estoy dentro de casa. Yo les prometo que mis metros sí que alcanzan. Está el rollo de confort que dura horas, mil horas para todos. Con mi doble hoja, absorción y tecnología esponjada. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Una marca de softies. Podemos hacer un fuerte. ¿Ves? Es una caja, pero finge que es un fuerte. Eso suena divertido. ¡Yo la quiero! Listo, es tú y prepara la cámara. Oye, yo sé que te animará. No, no estoy de humor, Brian. ¿Estás seguro? Y sé que estás enojado conmigo, pero cuando veas a dónde te llevo, vas a cambiar de opinión. Sí, cómo no cambia tu opinión. Padre de familia. Todos los días. Solo por la red Kips. Na que ver. Matón de los domingos ya está de vuelta, por la red Kips. Na que ver.